Hay personas con una capacidad enorme que pueden ser invitadas a ser directores de un hospital. Si es un médico, tiene toda la experiencia en el área, pero administrativamente sí pueden faltar elementos. Pero la persona se acerca a expertos y entonces se puede aprender a administrar. Así lo aseguró Patricia Herrera Gutiérrez, delegada del Issste. Bueno, sin duda hay personas con una capacidad enorme que si usted lo invita, por ejemplo, a ser director de un hospital y es médico, pues tiene toda la experiencia en el aspecto de la medicina, pero quizá administrativamente le falten elementos para ello. Entonces tiene que acercarse, obviamente, a su administradora, que es una experta, a su abogado, que es un experto en las áreas jurídicas, en las áreas fiscales. Y lo que nosotros hacemos como institución es cumplir una norma en donde tenemos que llevar a cabo cada semana una reunión. Una reunión en donde cada uno de los directivos se reúne con todos los jefes de los diferentes departamentos y entonces se ve la problemática que hay en las instituciones. Es como vamos aprendiendo y vamos teniendo experiencia cuando, en el caso de tu servidora, pues tengo muchos años en el servicio público y en muchas direcciones, y uno aprende y trata de darle a cada uno de los jóvenes que empiezan los elementos suficientes para que puedan llevar a cabo un proceso administrativo que es... ¡Gracias!